Estamos en Redes Argentinas, aquí en Villa 9 de Julio, hay básquetbol, hay protocolos, tenemos el deporte al aire libre, obviamente, mientras no llueva, el básquetbol tiene vida aquí en esta institución señera de nuestra provincia. Ahí podemos ver a las chicas, el plantel femenino, juveniles, primera división, están jugando un certamen local, así que de esta manera el profe Lucero te cuenta todos los detalles y cómo viene la movida aquí en Redes Argentinas. Sí, bueno, después que pasó tanto tiempo, extrañando tanto tiempo, más de un año y medio parado, pudimos volver, bueno, ya se largó el campeonato, que es lo bueno, ya vamos jugando dos fechas, el jueves jugamos la tercera y bueno, preparándonos acá como lo mejor que podamos. Por suerte tenemos un plantel bastante largo en ambas categorías, juveniles en primera, tenemos, hoy en día están quedando chicas afuera, por partido solamente podemos hacer jugar 12, encima hay cupos nuevos, solamente cuatro mayores y en cancha dos, así que bueno, todo eso también nos complica un poco y bueno, aprendiendo un poco de la nueva regla y viendo qué chicas son las que más cumplen y quiénes están mejor para jugar. ¿Cómo pegó la pandemia con el básquet femenino? ¿Se volvió bien? ¿Se volvió con más fuerza, con más ganas? Bueno, sí, por el momento se está volviendo con más ganas, muchísimas ganas de jugar las chicas, mucha ilusión, muchas chicas nuevas que se sumaron, juveniles más que nada, en las inferiores que es lo que nos preocupa, porque el básquet femenino en la formativa la verdad es que era algo muy poco bien hecho, no se trabajaba muy bien, bueno, de a poquito se va levantando, varios clubes tienen muchas chicas y bueno, la verdad que ilusionado y con más ganas que nunca.